Me lo paso genial en la clase de MUSE porque a mí me encanta jugar como toda vida de un niño de nueve años Me gusta que cuando bailamos y cantamos, hacemos las actuaciones, me divierto La empatía, ponerse en el lugar de los demás Dame una pregunta Ah, que te haga una pregunta, vale ¿Qué has aprendido en el MUSE? Las partes corporales, la empatía, ponerse en el lugar de otro Tienes que juzgar a nadie por su físico, por su pensamiento y por su cuerpo Aprender a estar con los compañeros y compañeras Algunas veces hemos sentido mal por un compañero que ha contado que le sentía algo Cuando nos hemos peleado lo hemos resolvido fácilmente y más cosas De cada apariencia no hay que juzgarla, no hay que juzgar a los demás He aprendido que todos somos iguales, nadie tiene más fuerza que otro La igualdad Por ejemplo, que una niña dice que tiene poca fuerza pero cuando te empuja te hace mucho daño Abrazan por igual a una chica y a un chico Me lo paso muy bien aprendiendo las cosas de la igualdad Y me gustan mucho las clases del propio MUSE Es para que se sienten en el lugar del otro para sentir lo mismo que él He aprendido que la apariencia engaña Por ejemplo, si una amiga pequeña en verdad es muy fuerte Sí, y me encanta que la señora que participe en todos nuestros cuentos Cuando una persona me odia o la otra me odia Yo no quiero jugar con ella Pero cuando estamos juntos jugando, divertirnos, cantando, cantando No nos damos cuenta que estamos jugando con esa persona Y cuando yo juego con esa persona Cuando yo juego con esa persona me doy cuenta No me doy cuenta que estoy jugando con ella Cuando hacemos algo divertido, jugar con ella O jugar yo con ella No me doy cuenta que estoy jugando con ella Y me olvida, y me olvida si ella me odia o yo le odio Aprendimos que el león se caía en el agujero Y todos los animales se reían de él Y la hormiga le ayudaba al león Para que no se reían más de él Cuando yo me reía de un compañero Mi compañero se siente mal En la clase de Muse me siento súper genial Porque juego con los amigos Y aprendemos muchas cosas Que hay que jugar con las personas Aún se lo odias Algunas veces te vas a jugar con ella Aún si no quieres Pues al final jugamos con ella Sin darnos cuenta En ese momento Estaremos jugando Y no nos damos cuenta Si estamos jugando con él o no Estamos jugando con una persona O estamos jugando con la otra Por ejemplo La parte que queda fuera del telón Se llama procedio Hay focos frontales Y focos de recorte Me paso bien en el museo Porque juego con mis amigos Me divierto Y hago muchas cosas Me ha gustado El cuento de De la ambulancia O sea que nosotros estamos muertos Y vienen algunos chicos O unas chicas Y dicen jaja Y están riendo Pero la actividad que más me ha gustado Es el león y la hormiga Pues porque en ese tiempo Aprendemos a atender a las personas Y escuchar si alguna persona quiere decir Algo aún se nos cae mal Cuando mis profesores Cuando son como de jueces Siento como nervios Y también como risa De que nunca hay que echarse Nunca hay que echarse para atrás Y da igual si eres pequeño O bajo O no O eres flaquito Solamente Es solamente la amistad Y también el esfuerzo Sobre las personas Que es una pena que se acabe Porque en el museo Me gusta mucho Me gusta divertirme con mis amigos Jugar Y también no importa con quién juegues O cómo es Siempre Solo cuando juegas No sientes nada Siempre te estás divirtiendo Y eso es lo importante Divertirse con los demás Y jugar En el museo me lo paso muy bien Jugamos Interpretamos cuentos Actuamos Y también Y también Hacemos Hacemos grupos Para jugar En el museo Me lo paso muy bien Porque Hacemos actividades Hacemos juegos Nadamos Hacemos Actuamos En la clase de museo He aprendido Que siempre hay que trabajar Juntos Y pedir ayuda Y además Hacemos aprendido A expresar nuestras emociones Que eso para mí Era muy bueno Y sabiendo Cómo se siente La otra persona Puedes Puedes ayudarle A Que se sienta mejor Bueno pues El museo se termina Hoy ha sido La última sesión Y considero Que sería beneficioso Para el grupo Continuar Con el museo Más adelante Han aprendido Muchas cosas Además de Conceptos Propios del teatro Que les sirve También pues Eso para aprender Vocabulario nuevo Para trabajar En equipo Trabajar esos valores Necesarios Para que Algo salga bien Funcione bien Además de Compañerismo Y una serie de valores Que son muy importantes A día de hoy Mi valoración Del museo Es muy positiva Y me gustaría Que continuarse En el futuro Pues El museo es una actividad Donde los niños Están deseando Que llegue el miércoles Que es el día Que les toca Para bajar Y participar en ella Considero Que es muy importante Porque hoy en día Tienden a Haber dos grupos Bien diferenciados Chicos y chicas Y los chicos Solo quieren jugar Con chicos Y las chicas Con chicas Y se trabaja Desde el museo Muy bien Lo que es La relación Entre chicos Y chicas Así que Ese aspecto Lo he trabajado Fundamental En el museo Acaba Pues tendremos Que seguir trabajando Ese aspecto Y deseamos De todo corazón Que vuelva A aparecer El artista Que nos ha tocado Y nos vuelva A dar Sus clases Tan fantásticas Que lo hemos pasado Muy bien Bueno pues ¿Qué decir de museo? Es una experiencia Súper buena Para los niños Interactúan unos con otros Dejan su rencilla A un lado Para juntarse Y que surja la amistad Donde a veces No la había Pues surgen Nuevas amistades Mucho respeto Mucho amor Y sobre todo Aprendizaje Que es lo importante Yo me lo paso genial Me lo paso genial Porque me encanta Me encantan Las clases de teatro Que son las que Tengo ahora Además veo que los niños Disfrutan un montón Y me río mucho con ellos Que es donde de verdad Sacan Lo que tienen dentro Que en clase A veces es difícil Y les cortamos Esa creatividad Que tienen Y es muy divertida Yo creo que debería De seguir La verdad es que debería De seguir todo el año Porque a los niños Les viene muy bien A los niños de este colegio Además les viene genial Porque se trabajan Muchos valores Que les viene muy bien Como la coeducación Que cuesta un montón Que se relacionan entre ellos Y en las clases De museo lo hacen Como el compartir Como el hacer cosas en grupo Que además ahora también Con la pandemia En eso estábamos muy limitados Y en esa clase Pues la verdad es que Todo eso se fomenta muchísimo Y muy bien Y en esa clase Y en esa clase Y en esa clase ¡Suscríbete al canal!